Este próximo lunes se tendrá una visoría por parte del equipo de fútbol Pumas, así lo dio a conocer Noel Piña, director de deportes. Por aquí nos lleva una invitación por parte de la Asociación Potosina de Fútbol, en donde el próximo lunes 17 a las 5 de la tarde en el campo San Antonio, tendremos una visoría por parte de Pumas. Las categorías que nos están pidiendo son nacidos de 1993 a 1998. Los requisitos son camiseta blanca, short deportivo, calcetas, espinilleras y zapatos deportivos, llámese tacos o tenis. Concretamente no nos han comentado, creemos que van a ser algunos ejercicios fisicotécnicos para terminar con, nos imaginamos o creemos, que es un juego interescuadras, donde ellos puedan ver a los jugadores en las diferentes posiciones para detectar su nivel de juego. 1993 a 1998, nada más. Es lo que nos, anteriores, no, nada más 93-98. Pues, ya comento, bueno, ya lo sabemos, la innovación de la liga de voleibol, e invitarlos a, ahora sí que, para los próximos eventos de feria, que probablemente ya la próxima semana les estamos dando a la calendarización de eventos deportivos. Solamente estamos esperando el visto bueno del patronato, pero entre lo que cuento, que tendremos ciclismo de montaña, fútbol femenil, fútbol infantil, fútbol libre. Quiero destacar que en este torneo libre, la liga de ejidal del refugio va a ser un torneo, un eliminatorio entre sus equipos, de los cuales los dos primeros lugares serán quienes representen en el cuadrangular que se disputará en esta feria. También tendremos el básquetbol femenil y béisbol, softball baronil y también femenil. Y muchas otras actividades, una caminata, ciclismo, una carrera atlética, digo, todo esto para las fiestas patronales.